La Fundación Doctora Almanzar es una fundación sin fines de lucros con una finalidad de ayudar a los más necesitados. En este año, 2016, tuvimos una gran suerte que éramos alrededor de 102 en total entre médicos, enfermeras, farmacéuticos y voluntarios. Y logramos atender alrededor de 6 mil pacientes en tres ciudades. La Fundación Doctora Almanzar me ha dado la oportunidad de hacer el trabajo social que hace mucho tiempo quería. Es importante ver cómo vivan otras personas en el país. Y creo que es muy gratificante ver que puedes ayudar. Hay muchas cosas que todos pueden contribuir a la comunidad. Es un esfuerzo de grupo que experimento cada año. El equipo trabaja muy, muy duro. Es un impacto muy grande porque venir de Estados Unidos a darle nuestro servicio con nuestras nuevas técnicas es muy importante para que ellos vean que más allá de lo que hay aquí hay esperanza. Pienso que estas comunidades de bajos recursos y muchas veces con poca posibilidad de resolver sus problemas reciben la ayuda de esta fundación y de esa manera contribuimos importantemente en resolver problemas que quizás mucha gente no podrá hacerlo en ningún momento de su vida. Es una luz que ha llegado a resolver problemas a los que nada tienen. A gente que no soñaba con eso. Yo me sentí muy feliz en ir a mi pueblo natal. Fui a darle algo de lo que me dio el Señor a mí y pude ver la gran necesidad de educación dental y médica que necesita mi pueblo. Estas son las vitaminas y una tableta de una vez al día. Se educa al sujeto, al individuo para que sepa que la pobreza no es solamente la ausencia de bienes sino también de conocimiento. As a primary care physician, because I'm a family doctor, we're all about preventive medicine. So every patient that I saw, there was some way that I could link it back to giving some sort of education as to how they could take control, how they could be a part of making sure that their health was better. Let's see if it inflates. It's very important though that she really must have been taking the medicine every day because I'm now adding an extra one. Ok señora, entonces lo que ella va a hacer es, ella va a dejar lo que tú tienes ahora, pero ella va a poner un extra medicamento también. Entonces tú sigue con 20 miligramos y más lo que ella te va a dar, pero tú tienes que tomarlo todos los días. Una medicina, una receta, una cirugía no cura a un paciente así. Para mí la prevención sí cura al paciente porque estamos atacando la enfermedad antes de que ésta aparezca. Pienso que de esa manera la gente puede hasta cambiar hábitos y ver a través de la fundación qué cosas le convienen para mejorar su salud y su vida. Yo estoy tratando de pensar qué se pudiera hacer. Él sonríe, mi linda, mi linda. Respira, respira así. Ay, yo le voy a dar un helado a ella. Esa niña se ganó ese helado. Vamos a ver los oídos a ver qué es lo que hay en los oídos. Nos sentimos muy conformes y orgullosos de servirles a aquellas gentes que tenían tal vez meses, años, esperando de que en el hospital donde pertenecen, un cirujano le pudiera hacer esa cirugía. Y nosotros, gracias a Dios y a la coordinación de los directores de cada hospital, logramos hacerle ese gran trabajo. Como cirujano le devuelvo la salud al paciente inmediatamente, pero no solamente al enfermo, sino también a sus familiares. Yo hago cleft lip, cleft palates, y espero que después de lo que hayamos fijado, tengan una mejor capacidad de hablar, una mejor capacidad de ser aceptable en el público y en la sociedad sin estas deformidades faciales. Cuando una mujer de esas es diagnosticada con cáncer de mama, eso destruye la familia, porque se espera la muerte. Cuando llega la Fundación Doctor Almanzar a donar prótesis de mama al precio de una sonrisa, y estas mujeres regresan a sus hogares con la autoestima elevado, eso es importantísimo. Yo lo vivo eso y no dejaré de hacerlo, porque si de cada 10 mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama, 7 mueren, y nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos con las 3 que sobreviven y ayudarla, estamos tratando a personas que Dios nos dejó para que nos dejemos sentir. Te doy muchas gracias a Dios por estar pasando por lo que estoy pasando. Muchas gracias a Dios. Porque siempre que nos suceda algo que la gente llama muy malo, detrás viene algo muy bueno. Eso es verdad. ¿Cómo tú te sientes recibir la prótesis, Rosali? Bien, porque veo que en una fundación se están preocupando por las personas que están viviendo eso, porque hay una que la tomamos muy bien, la aceptamos, y hay otra que se deprimen y llegan a tener mucho fracaso. Párteme derechita, mi amor, por favor. Guau, 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 guau. Mira, Rosali, este es este brasier extra para ti también, para que te lo lleves, ¿ok? Un regalo. Gracias. Estoy en Granujá. ¡Ay, santo! En Cinco Años veo un gran proyecto. The number of people that were new this year, I mean, it's phenomenal. Twelve years ago, really, it was two cars, and I had no idea where I was going. Now, four people is over 90 people. I think it will provide other services as we meet other people. Nuestra proyección a cinco años es lograr visitar El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y cubrir en su totalidad la República Dominicana. Gracias. Nuestra proyección. Gracias por ver el video.